Hola a todos, este es un vídeo dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a los transformadores utilizados en electrónica con encapsulado plástico, los que van ya sellados. Pues bien, vamos a ver lo que marca la serigrafía del transformador, que lo sepamos interpretar, que sepamos que es cada valor. El transformador nos está indicando que su voltaje de entrada es 230 voltios, su voltaje de salida es 24 voltios, por lo tanto es un trafo de 230 barra 24, y nos marca unos voltiamperios, que esto lo veremos a posteriori. Donde nos está marcando el voltaje de 230 será la entrada de voltaje en la parte superior, y donde marca el 24 tendremos los terminales de salida. A su vez, si tenemos dudas con eso, donde nosotros veamos los dos terminales más separados, sabemos que es el punto de entrada de voltaje, el voltaje más elevado de nuestro transformador. Donde veamos los terminales más próximos, más juntos, es el voltaje de salida de nuestro transformador. Tal como veis, la separación es mayor que entre estos dos puntos. Pues bien, vamos a ver ahora el resto de conceptos del trafo. Lo dicho, voltaje de entrada 230, frecuencia de funcionamiento entre 50 y 60 hercios, por lo tanto vale para países con las dos frecuencias. Es un transformador que lleva un fusible interno de 80 miliamperios, un fusible de protección en la parte de voltaje de entrada. Un fusible de 0,08 amperios. En caso de fundirse, como es un transformador compacto, no es posible reparar el mismo. Es un transformador separador, por lo tanto tenemos el símbolo de separación de circuitos entre la entrada y la salida. En este caso es de la marca ROCMO, la identificación del fabricante. El mercado CE europeo acorre del transformador a las normativas europeas, por lo tanto normativas de seguridad, especificaciones y demás. Entonces, lo dicho, tenemos el voltaje de salida de 24 voltios y es un trafo de 12 voltiamperes, 12 VA. ¿De cuánta intensidad de salida es nuestro transformador? Esa sería la duda, porque nos dice que son 12 voltiamperios, pero desconocemos cuál es la intensidad de salida. Pues para ver la intensidad de salida, tenemos que hacer una pequeña cuenta. Tiramos de la ley de Ohm y tenemos que potencia es igual a voltaje por intensidad. La potencia es voltios por amperios, la intensidad son amperios. Tenemos que nuestro trafo es de 12 voltiamperes. Por lo tanto, los 12 voltiamperes, que sería la potencia, dividimos, según la ley de Ohm, intensidad es igual a potencia partido por voltaje. Sabemos que el trafo es de 12, sabemos el voltaje que es de 24, dividimos 12 entre 24 y tenemos una intensidad de nuestro transformador de 0,5 amperios. Por lo tanto, los 12 voltiamperes son 0,5 amperios. Espero que ya os quede este tema claro y que lo tengáis fácil para poder saber cuando nos indica este dato de cuánto es nuestro transformador. Muchas veces también nos guiamos por el tamaño del trafo, si tenemos otros para comparar, para saber aproximadamente de qué intensidad es el mismo. Y otro dato muy importante a tener en cuenta. Nuestro trafo nos está diciendo que es de 24 voltios de salida. Pero ojo, aunque nos diga que es de 24, nunca vamos a tener esos 24. Siempre vamos a tener una tensión superior a la salida. Mucho ojo con este punto, ya que según lo que queramos alimentar, no podemos contar que son 24, son más voltios. Vamos a medirlo, escala de alterna, escala de 200, es la inmediatamente superior, ya que la de 20 supera. Conectamos y vemos que nuestro trafo de 24 voltios de salida se ha convertido en un voltaje real de salida de 30,1 voltios. Esos 30,1 voltios en alterna, en el momento que nosotros los rectifiquemos, es decir, los pasamos a corriente continua, pasemos a través de un puente de diodos, van a variar nuevamente. Entonces, pasamos a comprobar, a medir nuestro puente de diodos. De alterna pasamos a continua, ya que el puente de diodos rectifica a corriente continua. Medimos. Y el voltaje que teníamos se nos ha reducido ligeramente, ha pasado a 27,0, 27 voltios. De todas maneras, seguimos estando por encima de los 24 voltios que marca el transformador. Por lo tanto, si tenéis pensado utilizar un transformador de un determinado voltaje con puente de diodos, sacamos corriente continua y directamente alimentar lo que queramos en corriente continua, tened en cuenta que ese voltaje va a ser superior. Por lo tanto, tendréis que regular dicho voltaje. Si le añadiéramos un condensador directamente a la salida, vamos a hacer la prueba ahora, y veremos como todavía ese voltaje nos vuelve a elevar, nos vuelve a subir. Voy a conectar un condensador de 1000 microfaradios. Y veremos que los 27,9,28 se nos convierten con la ayuda del condensador en 42 voltios. Realmente no son 42 voltios utilizables. En el momento que aplicáramos una carga, una resistencia, un motor o algo, ese voltaje se nos reduciría. La explicación del vídeo, o la importancia del vídeo, es que tengáis en cuenta que un voltaje tal como sale, como lo rectificamos, de el transformador, para según qué utilidad le vayamos a dar, no podemos utilizarlo directamente, sino que tenemos que regularlo. Esa es la importancia de la regulación de voltajes después de los puentes de diodos, que es lo que nos dan los trazos, siempre es un voltaje que es superior y no es directamente lo que tengamos que utilizar. Pues nada, espero que estos pequeños conceptos, estas ideas sobre los transformadores, os sirvan de ayuda, y sirvan de utilidad, que todos aprendamos un poquito de la técnica. Un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.